A partir de ahora, las mujeres poblanas podrán descargar la aplicación gratuita App Mujer Segura Puebla, una medida para combatir la violencia de género y mantener la seguridad de las mujeres en el Estado. Esta aplicación estará disponible para todos los teléfonos y estará operada por el C5, que a través de una señal de alerta podrá monitorear el lugar donde las mujeres necesitan el apoyo inmediatamente. Mujer Segura Puebla cuenta con seis módulos de denuncia y apoyo en situaciones de emergencia. Reportes al 911, reportes al 089 como denuncia anónima Botón de pánico, que se debe mantener presionado por tres segundos para alertar a las autoridades quienes tendrán acceso a la ubicación en tiempo real y acudir de inmediato a la situación de emergencia. Sígueme y cuídame, donde podrás compartir tu trayecto de viaje. En caso de desviarte de la ruta indicada, se enviará una alerta a tus contactos de emergencia. Mensajes al Instituto Poblano de la Mujer y llamada Telmujer, en caso de requerir ayuda de cualquier tipo. Lo único que tienes que hacer es crear una cuenta de usuario, donde se almacenarán tus datos personales importantes como nombre, domicilio, celular, correo, contraseña y algún tipo de condición médica que se padezca. Deberás utilizar INE, pasaporte o licencia de conducir para registrarte. En el caso de las menores de edad, podrán introducir su CURP en esta sección. También te pedirán agregar algún contacto de emergencia, que también será notificado a través de llamadas o mensajes en caso de que alguien se encuentre en peligro. Recuerda que esta herramienta debe ser utilizada con responsabilidad y solo en caso de ser requerida.